Gloria a Dios, aleluya, alamado sea su nombre, hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta preciosa hora. Bendito el nombre del Señor, que Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga más. Gloria sea el Señor, bienvenidos cada uno a este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios, bienvenidos los amigos, la familia que nos acompaña, la familia de nuestro hermano René, bienvenidos a este lugar, nos gozamos, nos alegramos de tenernos en este lugar, bendito el nombre del Señor y les decimos que es el mejor lugar que han podido escoger, donde se van a gozar y se van a llevar esa palabra que Dios tiene preparada en esta noche para cada uno de los que estamos aquí, gloria sea el Señor. ¿Cuántos hemos venido a alabar al Rey en esta noche? Aleluya, adórele, amado hermano, porque es hermoso poder adorar a nuestro Creador, a nuestro Salvador, bendito el Dios de la gloria, aleluya. Bienvenidos todos, amados hermanos, los que nos van a estar mirando a través de las redes sociales, que Dios les bendiga también de una manera muy especial, hasta ahí donde se encuentran, que Dios sea llegando ahí a través de las redes sociales y con ese mensaje de la poderosa palabra que tiene preparado en esta noche, bendito el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por el privilegio que me permite de poder hacer la apertura en esta noche, gloria sea nuestro Dios, todo lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a nuestro Pastor que nos da la oportunidad de poder trabajar para la obra de nuestro Dios también, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así, amados hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra, en el libro de los Salmos, capítulo 96, vamos a estar leyendo ese capítulo para la gloria y la honra de nuestro Dios, aleluya. Comparta ahí con el que no tiene Biblia para que también pueda leer juntamente con nosotros, aleluya. Bendito el nombre del Señor, santo es su nombre, bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Jesús, ¿cuántos venimos con gozo a la casa de nuestro Dios? Aleluya, porque los cristianos tenemos ese gozo que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros, amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Salmo 96, del 1 en adelante, bendito el nombre del Señor. Todos lo tenemos, amados hermanos, amén. En la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y el pueblo de Dios, dice, amén. Bendito el nombre del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributada Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria sea a Cristo. Oramos, amados hermanos, todos orando para que sea Dios tomando el control de este servicio. Para que sea la presencia de Dios moviéndose en este lugar a través de las alabanzas. Bendito el nombre del Señor. Así que cierre sus ojos y todos abramos nuestros labios, nuestra boca. Y comencemos a clamar al Dios vivo. Al Dios poderoso. Al Dios que está pendiente en esta hora del clamor de su pueblo. Al Dios que va a estar pendiente en esta hora de la alabanza que su pueblo trae en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos. Venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote las gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor amado. Porque tú nos has permitido estar en este lugar, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Porque nos has guardado. Bendito Rey. Gracias, poderoso Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Que aún siendo inmerecedores nosotros, Padre de la gloria. Tú enviaste a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario, Padre bendito. Para perdón de nuestros pecados. Para alabar nuestra alma, Señor eterno. Para borrar todas nuestras iniquidades, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, poderoso Rey. Para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, Señor eterno. Porque sólo tú eres digno, Señor. Sólo tú eres digno de alabanza. Sólo tú eres santo, Señor amado. A nadie más daremos la gloria y la honra, Señor. Porque sólo tú te la mereces, Padre. Tú eres un Dios de poder. Un Dios maravilloso, Señor. Un Dios salvador, un Dios que perdona. Un Dios que liberta, mi Dios amado. En lo cual venimos a darte la gloria. La alabanza, Señor eterno. Padre de la gloria. En esta hora, presentamos este servicio, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre de la gloria. Y declaramos, Señor, esa bendición poderosa. Declaramos, Señor, esa libertad para adorar tu nombre. Declaramos, Padre de la gloria. En tu nombre, Señor, se romperá toda cadena. Bendito Rey de gloria. Que todo obstáculo, Señor amado, tú lo echarás fuera, Padre bendito. Que todo demonio, Señor, que quiera impedir, Padre de la gloria. Que esa bendición sea derramada sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. En tu nombre lo echamos fuera, Padre de la gloria. Tú eres un Dios poderoso, Señor. Para sanar, para fortalecer, para salvar, Padre de la gloria. Toca los corazones, Señor. Toca las mentes, toca las vidas, Padre de la gloria. En esta noche, Señor, salva las almas, Padre bendito. Te lo rogamos, Padre de la gloria. Te lo suplicamos, poderoso Dios. Usa cada vida, Padre de la gloria. Que trae privilegio en esta noche, Señor. Úsalo con poder y gloria, mi hermana, que trae el devocional, Padre. Usa esa garganta con aceite, Padre bendito. Y que a través de las alabanzas, mi Dios amado, su presencia se deje sentir. Y a través de las alabanzas, Señor, las cadenas se rompan. Los yugos se pudran, Padre bendito. Y a través de las alabanzas, Señor, se rompa todo silencio, Padre. Se rompa todo silencio, Padre. Todo zíper que el diablo haya puesto en los labios de cada uno, Padre. En esta noche, Dios eterno, declaramos libertad. Libertad en tu nombre. Por el poder de la sangre del Cordero. Por el poder de la sangre del Cordero. Por el poder de la sangre del Cordero. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Usa la vida del predicador, Señor eterno. En esta noche, Padre de la gloria. Envíe esa palabra con gran poder y autoridad, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Sigámonos gozando en esta noche, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga una vez más. Cuántos estamos alegres y agradecidos con Dios, hermanos. Ya que Él es quien nos da la vida a cada uno de nosotros. Aleluya. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Aleluya. Bendito es su nombre. En esta tarde, yo doy las gracias a Dios por tenerme con vida y por estar aquí en este lugar. Gloria a Jesús. También por el privilegio que me da en esta tarde. Gloria a Dios que sea yo cantando. Gloria a Jesús. Pero como digo siempre, no lo hago sola, sino que todos juntos venimos a adorar a nuestro Dios. Aleluya. También doy las gracias a mi pastor que también me tome en cuenta aquí en la obra del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Aleluya. Si hay amigos también, sean bienvenidos a la casa de Dios. Si alguien va a estar viendo también la transmisión en esta noche, también le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a la familia de mi hermano René en esta noche. Gloria a Dios que está aquí en este lugar. Gloria a Jesús. Sea bienvenido también. Gloria a Jesús. En esta tarde vamos a cantar, hermano. Gloria a Dios. Las alabanzas para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito Dios. Si usted puede cerrar sus ojos, ayúdeme a cantar ahí y concentrémonos en alabar a nuestro Dios. Aleluya. Porque hemos venido a adorarle. Gloria a Dios. Hemos venido a alabarle. Gloria a Jesús. Y seguro estoy, hermano, que si nosotros le alabamos de corazón, nosotros nos vamos a gozar. Gloria a Jesús. Esta es la noche que el Señor ha hecho para que nosotros le alabemos y le demos la gloria de vida a su nombre. Decía la apertura que mi hermano leía. Gloria a Dios. Todos juntos vamos a cantar en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo sé que Cristo viene. Yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Yo espero su venida. Si tú estás preparado, te irás con él para arriba. Si tú estás preparado, te irás con él para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, te espero su venida Yo sé que Cristo viene, te espero su venida Si tú estás preparado, te irás con el para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga Yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar Quiero oírme comer, Cristo pronto viene Para llévanos al cielo Yo no me voy a quedar, el día que Cristo venga Yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar Cristo pronto viene para llévanos al cielo Cristo pronto viene para llévanos al cielo Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con la mano Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos, yo le alabo con el alma Yo iré y ganaré la batalla con Jesús. Yo iré y ganaré la batalla con Jesús. Yo iré y ganaré la batalla, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no está. La calumnia, batalla no es batalla, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no está. La calumnia, batalla no es batalla, con Jesús. Yo iré la batalla con Jesús, yo iré, ganaré la batalla con Jesús, yo iré, ganaré la batalla, yo pelearé la batalla, tú pelearás la batalla, él peleará la batalla, todos pelearemos la batalla con Jesús, yo iré, ganaré la batalla con Jesús, yo iré, ganaré la batalla con Jesús, yo iré, ganaré la batalla, hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti y para mí, Tierra Nueva, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a morar? Tierra Nueva, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a morar? Tierra Nueva, Tierra Nueva, ¿dónde iremos a morar? Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la Nueva Israel. Tierra Nueva, ¿dónde iremos a morar? 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 Para la Nueva Jerusalén, tú y yo tenemos que volar Para la Nueva Jerusalén, para la Nueva Jerusalén Para la Nueva Jerusalén, para la Nueva Jerusalén Vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo Habrá más llanto ni más que cantándolo Y cuando estemos los redimidos vaya en el cielo Alabaremos al Señor Vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo Habrá más llanto ni más que cantándolo Y cuando estemos los redimidos vaya en el cielo Alabaremos al Señor Y más allá veremos 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 al Señor En aquella santación Vaya en el cielo, vaya en el cielo, vaya en el cielo No habrá más llanto ni más que cantándolo Y más allá veremos al Señor Y más allá veremos al Señor, y más allá veremos al Señor en aquella santación. Y a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, porque sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Y a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, porque sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Ni tampoco quiero ir al sol, porque sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Yo que sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Yo que sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Yo que sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Nosotros nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesús Cristo por la eternidad. Y a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Y a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Donde sí quiero ir al sol más allá, el sol más allá, donde está Jesús. Donde sí quiero ir al sol más allá, el sol más allá, donde está Jesús. Donde sí quiero ir, ni tampoco quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Donde sí quiero ir al sol más allá, el sol más allá, donde está Jesús. Donde sí quiero ir al sol más allá, donde está Jesús. Donde sí quiero ir al sol más allá, donde está Jesús. Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me faltan los pies yo le alabo conmigo Y si me falta el alma Es que ya me fui con él 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 Yo le alabo de corazón, yo le alabo conmigo Y si me falta la voz yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Y él nos dare 3 Y yo le alabo conmigo Y él me 감atió el alma Y yo le alabo conmigo Y él nos devotion их con él Y yo le alabo conmigo Y yo le doco Y él me구나 Y yo le alabo conmigo ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, Jesucristo está aquí. Y cada vez que se acerca su presencia, en mi ser no le puedo seguir. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque no vamos a ti, me amaste, porque no vamos a ti, me amaste. Dios, aleluya, por agradecimiento que hay en nuestros corazones, porque era nosotros. Dios, amado primero, gloria a Jesús, solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, no es por nada, gloria a Jesús, porque hay un agradecimiento en nuestros corazones. Porque amada de su vientre en nuestros corazones, por eso le servimos a nuestro Dios, por eso le servimos a nuestro Dios. Te serviré, Señor, porque tú me amaste, porque tú me amaste, no me rechazaste, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, no me rechazaste, te serviré, Señor. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Y no me rechazaste, te serviré, Señor. Gloria a Jesús, aleluya, sí, Señor, porque usted no nos rechazó, sino que dio su vida por nosotros, aleluya. Por eso es que le servimos, Dios, por eso es que le servimos y por eso es que le adoramos, Señor eterno. Solo por agradecimiento, Jesús, solo porque hay agradecimiento en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Le servimos por agradecimiento, Señor, porque le damos la gracia, Señor eterno, porque usted nos ha salvado, Señor. Damos la gracia porque usted lo dio todo por nosotros, aleluya. Usted dio todo por nosotros, usted entregó todo por nosotros, Señor. Entregó su vida, Jesús, entregó su vida en la cruz por su pueblo, Señor. Por ese pueblo, Señor, que hoy estamos aquí, Señor. Usted lo dio todo, Padre, en la cruz del Calvario. Usted ahí engudeció su palabra, dice. Usted cayó, Gloria, Jesús. Usted no abrió su boca, no dijo ni una palabra en defensa suya, Señor. Porque el propósito de nuestro Dios, que usted fuera a que lugar, Señor, a dar su vida, para que nosotros recobráramos vida, Señor eterno. Y hoy estamos con vida, Padre, porque usted nos ha dado la vida, Señor. Y nos ha dado la vida y en abundancia, Padre de la gloria. Porque por su muerte y por su sangre, nosotros hemos revivido, hemos revivido al pecado, Señor eterno. Y por eso, Dios, le agradecemos infinitamente, Señor. Le agradecemos infinitamente, Señor eterno. Porque usted, Señor Jesús, tuvo que dar su vida, Padre, por la de nosotros, Dios. Aleluya. Adoramos, Jesús. Aleluya. En esta noche, glorificamos su nombre, Jesús. Glorificamos y exaltamos su nombre, Dios todopoderoso. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. El motivo de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, Jesús. La fuente de mi adoración eres tú, eres tú, eres tú, Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí la tierra cumplió. Quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoración eres tú, porque cuando yo te adoro, ahí la tierra cumplió. Quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoración eres tú, porque cuando yo te adoro, ahí la tierra cumplió. Quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi corazón. Quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí la tierra cumplió. Quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi adoración eres tú, quiero derramar mi adoración eres tú, porque cuando yo te adoro, ahí la tierra cumplió. Quiero derramar mi adoración eres tú, 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 quiero derramar mi adoración eres tú. Dios, porque en la alabanza hay poder, en la alabanza nos agradezco, gloria a Jesús, porque aún ha pasado el tiempo y con el otro lado, porque ese tiempo aún está vigente, gloria a Jesús, y si nosotros te alabamos, si nosotros te adoramos, nosotros podemos recibir este milagro, y estamos esperando de parte de Dios, aleluya, porque en la alabanza ahí está el poder de Dios, porque en la alabanza, ahí está el poder de Dios, aleluya, porque hay poder en la alabanza, y cuando su pueblo se une a alabar a Dios, aleluya, a los demonios no les gusta, cuando ve un pueblo y alabando el nombre de nuestro Dios, y no de ellos que no se retroceder, cuando nosotros le adoramos, aleluya, que los demonios tienen feo, porque ellos no soportan, que nosotros glorifiquemos a Dios, que nosotros alabemos a Dios, aleluya, bendito Dios, te adoramos Señor, mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Padre de la gloria, mi alma te alaba, Señor eterno, en esta noche gloria, Jesús, aleluya, que nosotros alabamos tu nombre Dios, glorificamos tu nombre Padre del Cielo, que nosotros alabamos Señor eterno, que nosotros alabamos tu nombre Jesús, aleluya, ahí la siente tu unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí la siente tu unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí la siente tu unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, allí la siente tu unción, gloria a Dios, aleluya, oh la dulce presencia, está en este lugar, amado hermano, aleluya, porque es que cuando usted le adora, algo pasan en su vida, oh gloria a su nombre, aleluya, porque en el cielo le adora, porque en la tierra le adora, porque en el cielo le cantan, pero en la tierra hay adoración, aleluya, oh mi alma te alaba Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, aleluya, oh Padre Santo, amado hermano, derrame su alma, derrame su alma en la presencia del Señor, oh gloria a su nombre, llénese de su gloria, llénese de su gloria, aleluya, algo está pasando en este lugar, el Señor Jesús de Nazaret, está paseándose, amado hermano, oh gloria a su nombre, yo puedo sentir algo, algo que corre en mi vida, oh gloria a su nombre, y son ríos de agua viva, oh poderoso es el nombre del Señor, oh bendito aleluya, si usted no le adora por nada, como le cantaba, usted le adora porque lo adora, usted lo ama, usted le exalta, porque es merecedor de gloria, oh Padre en estas horas, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, recibe nuestra adoración, Padre mi alma te alaba, oh bendito Dios empieza a llenar la vida, empieza a llenar mi vida más señores, oh Padre en esta hora algo está pasando, en esta hora los demonios están saliendo, en esta hora hay sanidad, amado hermano, si usted empieza a adorarle, en esta hora se va todo cansancio, en esta hora, aleluya, hay algo que está pasando, hay algo que está sucediendo, porque es la presencia del Señor que está aquí, es la presencia del Señor que está administrando la vida, es la presencia del Señor, amado hermano, que se mueve en este lugar, oh bendito y alabado sea su nombre, porque tú estás en nuestra vida Señor, porque es que cuando tu iglesia se consagra, ahí entra la visitación de tu Santo Espíritu, ahí entra tu Espíritu Santo, aleluya, bendito sea tu nombre Señor, porque tú estás aquí Señor amado, porque tú te mueves en esta iglesia Señor amado, porque tú los amas Señor, porque tú quieres derramar tu gloria, porque tú quieres Dios eterno de gloria, que miremos tu poder Señor, porque tu poder Dios eterno del cielo, sigue obrando en este lugar, sigue obrando en la vida, sigue quebrantando los corazones, aleluya, oh bendito y alabado sea tu nombre, Él está aquí amado hermano, Él está aquí, aleluya, su presencia es real, aleluya, su presencia se mueve, su presencia se pasea, su presencia se derrama, oh gloria, su nombre, aleluya, Él está en este lugar, yo lo creo amado hermano, yo lo creo, aleluya, que su presencia se los ha dejado sentir en esta hora, poderoso es el nombre del Señor, a Él damos la gloria, y a Él damos la honra, por los siglos de los siglos, bendecimos ese nombre, que sobre todo nombre, aleluya, bendito sea su nombre, aleluya, gloria a tu nombre Señor, mi alma te alaba Señor, oh Padre en esta hora Señor, tu presencia es real Señor amado, oh Padre de los cielos, porque sólo los que están muertos, aleluya, no sienten la presencia del Señor, pero los que están vivos, aleluya, saben Dios eterno, que de lo que estoy hablando, es de un Dios verdadero, aleluya, de un Dios, aleluya, que los hace temblar en el Espíritu Santo, que su presencia se derrama, aleluya, poderoso es el nombre del Señor, a Él sea la gloria y la honra, por los siglos de los siglos, aleluya, gloria a su nombre, el Señor está en este lugar, amado hermano, gloria a Cristo, aleluya, Él los ha llenado, Él los sigue llenando, porque Él los ama, amado hermano, yo no sé, aleluya, pero yo estos dos cultos, amado hermano, yo he sentido la presencia del Señor, en este lugar, yo no sé si es que ya me ha venido dispuesto, mi alma, amado hermano, pero el Señor, aleluya, ha sentido mi vida, ha corrido en mi corazón, en mi vida, amado hermano, porque Él se está con nosotros, aleluya, no importa cómo hay, cómo ha llegado, aleluya, si venimos dispuestos a adorarle, yo le digo algo, que usted se va lleno, aleluya, si usted ha venido quebrantado, quebrantándose delante de la presencia del Señor, algo sucede en su vida, algo empieza, amado hermano, a correr, como río de agua viva, amado hermano, porque la palabra es real, y la palabra los ha dicho, aleluya, y eso es real, amado hermano, que hay río de agua viva, que corren sobre nuestra pena, que corren sobre nuestra vida, aleluya, porque el poder de Dios, está en su iglesia, está en los quebrantados, está en los que se humillan, está, amado hermano, en los que invocan su nombre, en los que vienen dispuestos a adorarle, santo es su nombre, él está aquí, amado hermano, gloria a su nombre, no quisiéramos parar, amado hermano, poderoso es el nombre del Señor, algo está pasando, amado hermano, algo está pasando, amado hermano, yo no sé qué será, aleluya, pero el Señor, yo siento, amado hermano, aleluya, su presencia en este lugar, oh gloria a su nombre, el Señor, amado hermano, quiere que le adoremos, el Señor quiere que exaltemos su nombre, el Señor quiere, amado hermano, que abramos nuestra boca, aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, muchas veces lo hemos contrictado, aleluya, pero Él quiere que lo volvamos al primer amor, aleluya, oh bendiga al Criador, bendiga al que lo ha bendecido a usted, amado hermano, al que vino a servir, aleluya, como cantábamos, amado hermano, que vino a servirnos a nosotros, ahora nosotros no le servimos por la enfermedad, no le servimos porque necesitamos de algo, le servimos por la gratitud, le servimos por amor, le servimos porque Él los ha lavado, y donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida, amado hermano, y hemos vivido, ahora vivimos, ahora respiramos ese aire, ahora respiramos vida, aleluya, ya no estamos muertos, aleluya, ahora estamos vivos, alabado sea su nombre, poderoso es el nombre del Señor, gloria a su nombre, poderoso es el nombre del Señor, aleluya, bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya, se me ha dado el privilegio, amado hermano, de orar por los diezmos y las ofrendas, amado hermano, poderoso es el nombre del Señor, pero antes, amado hermano, he sido participante de algo, amado hermano, que somos todos, aleluya, que es de su gloria del Señor, amado hermano, que se derrama en una casa de Dios, aleluya, poderoso es el nombre del Señor, y le damos gracias también a mi pastor, aleluya, por el privilegio que me da, de orar por los diezmos y las ofrendas, amado hermano, y así oramos todos juntos, amado hermano, ya todos sabemos, el deber, amado hermano, de nosotros, aleluya, de honrar al Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, aleluya, poderoso es el nombre del Señor, y así oramos todos juntos, amado hermano, buen Dios y Padre, que estás en tu gloria, Señor, Padre, primeramente, gracias, Señor amado, por tu misericordia, por la vida, por el aire, por la fuerza, Señor amado, que tú los tienes en este lugar, Señor, todavía, Padre Santo, con fuerza, Señor amado, para poderte alabar, para poderte bendecir, Señor amado, ahora, Padre Santo, se los ha dado el privilegio, Señor amado, de participar, Señor, de los diezmos y las ofrendas, Padre, para que esa obra, Señor amado, nunca, Señor amado, de gloria, cese Dios eterno del cielo, para que vaya caminando cada día, Señor amado, oh Padre, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor, así también al que no puede, Señor amado, bendícelo, Dios eterno, multiplícale ahí los diezmos y las ofrendas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que el devorador, Padre Santo, no tenga arte ni parte, Señor amado, de gloria, sino que seas tú ahí, Señor, obrando, Padre, en aquel que no tienes, Señor amado del cielo, te lo pedimos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, gracias, Señor amado, de gloria, por daros ese enorme privilegio, Señor amado, de bendecirte y de honrarte, Dios eterno, en esta hora, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Amén, Aleluya, gloria a Dios, vamos a cantar un último coro, hermanos, mientras ofrendamos, porque si estamos, nos ofrendamos en el alcoholismo, todos lo hacemos con gozo y con alegría, porque Dios ama al dador alegre, dice su palabra, gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Jehová le dijo al profeta, si esto fue, eso vivirá, el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabe, Jehová le dijo al profeta, eso fue, eso vivirá, el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabe, si esto fue, eso vivirá, solo tú, Señor, lo sabe, si esto fue, eso vivirá, Solo tú Señor lo sabes, Jehová le dijo al profeta, eso es oriente El profeta le contestó, solo tú Señor lo sabes Y esos huesos vivirán, solo tú Señor lo sabes Y esos huesos vivirán, solo tú Señor lo sabes Y esos huesos, así éramos tú y yo Pero el Espíritu Santo, el vino nos redimió Y esos huesos, así éramos tú y yo Pero el Espíritu Santo, el vino nos redimió Nos dio la vida, nos hizo ver La senda oscura en el día de ayer Nos dio la vida, nos hizo ver La senda oscura en el día de ayer Y esos huesos vivirán, solo tú Señor lo sabes Y esos huesos vivirán, solo tú Señor lo sabes Y ahora, ahora vivimos, vivimos con el Señor Y ahora mismo morimos, nos vamos con el Señor Y ahora, ahora vivimos, vivimos con puro amor Y ahora, ahora morimos, nos vamos con el Señor Y esos huesos vivirán, solo tú Señor lo sabes Si eso es humilidad, solo tu Señor lo sabe Lo mismo que eso cuento, así éramos tú y yo Pero en el Espíritu Santo el vino nos redimió Lo mismo como eso cuento, así éramos tú y yo Pero en el Espíritu Santo el vino nos redimió No dio la vida, no quiso ver, nacer locura en el día de ayer No dio la vida, no quiso ver, nacer locura en el día de ayer No dio la vida, no quiso ver, nacer locura en el día de ayer Y ahora, ahora vivimos, vivimos con puro amor Y ahora mismo morimos, nos vamos con el Señor Y ahora, ahora vivimos, vivimos con puro amor Y ahora mismo morimos, nos vamos con el Señor Y ahora, ahora vivimos, vivimos con puro amor Y ahora, ahora morimos, nos vamos con el Señor Gloria a Jesús Gloria a Dios Cristo vive, Gloria a Dios Cristo vive y reina por los siglos de los siglos Él vive y reina por los siglos de los siglos Y a Él, y solamente a Él sea la gloria, la honra y la alabanza Gloria a Dios Dios me le bendiga amados hermanos Bienvenidos todos a la casa del Señor, amén Hemos adorado al Señor hermano Hemos exaltado su nombre Y ha llegado el momento de poder compartir la palabra del Señor también Gloria a Dios Para edificación de nuestra vida espiritual Bienvenidos todos desde el más pequeño hasta el más grande hermano Bienvenidos a la casa del Señor Gloria a Dios Los amigos que nos visitan también les damos la bienvenida a este lugar Gloria a Dios Que Dios sea obrando en nuestros corazones Vaya conmigo a la Biblia hermano Busque la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma Carta a los romanos Capítulo 8 hermano Vamos a estar leyendo en el versículo 1 al 8 Gloria a Dios Gloria a Dios Carta de los Carta de los Que escribe el apóstol Pablo a los cristianos de Roma Capítulo 8 versículo 1 Muy conocido hermano Cuando lo tengan me contesta con un amén Amén Lo tenemos Todos Amén Entonces damos lectura a la palabra del Señor hermano En reverencia En el nombre del Padre Del Hijo Y con la comunión de su Santo Espíritu Y el pueblo de Dios dice Amén Dice la Biblia Ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Si no conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó el pecado en la carne Para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Si no conforme al Espíritu Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Padre te damos gracias Padre te damos gracias Por tu palabra Señor que ha sido leída Ahora Padre de la gloria Te suplico en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Soberano Señor Que tu mano poderosa sea Sobre mi vida Padre de la gloria Te ruego Señor amado Que tu mano poderosa sea Obrando en mi vida Y que pongas tu palabra Dios mío En mi corazón En mi boca Dios mío De la gloria De hecho Ya la has puesto Señor Ahora te suplico Dios de la gloria Que sea Tu santo Espíritu Dios mío Impulsándome A declarar tu palabra Señor Tal como la Has puesto en mi vida Y como está escrita Para gloria y honra De tu nombre Señor Atamos y reprendemos Todo Espíritu Contrario a tu voluntad Padre en el nombre Maravilloso de Jesús De Nazaret Padre del cielo Mira tu iglesia Mira los amigos Mira los oyentes Que están Atrás de las cámaras Dios mío Que tu santo Espíritu Y que tu palabra Sea redargullendo Los corazones Para gloria De Dios Padre Gracias Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Amén Señor Y amén Gloria a Dios Puede tomar asiento Gloria a Dios En esta hermosa hora Vamos a hacer algo breve Este hermano Gloria a Dios Viviendo en el Espíritu Así dice El título que tiene La lectura Que hemos tomado De base Y ese va a ser El tema hermano Viviendo En el Espíritu Gloria a Dios ¿Cuántos están viviendo La palabra que hemos leído? Que ninguna Condenación hay Gloria sea Al nombre del Señor Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Dios es real Amado hermano Y nos ha rescatado De nuestra Vana manera De vivir ¿Para qué? Para que vivamos Conforme a la voluntad De Él No fue en vano Que Cristo vino A morir En la cruz Del Calvario No fue en vano Que Jesucristo Fuera escupido Fuera bofeteado Jesucristo vino Con un propósito Y era de deshacer Todas las obras De la carne Del pecado Del diablo Y que nosotros Anduviéramos En novedad De vida nueva Vamos a estar viendo Unas características Acerca De la vida cristiana A través de la palabra Del Señor No es a través A como el hermano Modesto piensa O como el hermano Modesto hace No Es la palabra Del Señor La que a nosotros Amado hermano Nos guía Para que ya No andemos más Amado hermano Agradando A los gentiles Para que ya No andemos más Nosotros Agradando Amado hermano A los deseos Y designios De la carne Si no Nosotros tenemos Un compromiso Y una responsabilidad Delante de Dios Que no tenemos Que agradar Al hermano Si no que tenemos Que agradar Al que lo llamó Amado hermano De las tinieblas A su luz admirable Yo no sé Si el pensamiento Lo compartimos Pero yo pienso Y creo Amado hermano Que yo tengo Que esmerarme Porque Por agradar Aquel que me llamó Amado hermano A esta salvación Tan grande Que amado hermano No hemos tenido Que pagar nada Y la primera característica Hermano Que dice la Biblia Siempre ahí En la carta A los romanos Capítulo 6 Versículo 4 Amado hermano Dice la Biblia Porque somos Sepultados Juntamente Con el Para muerte Por el bautismo A fin De que como Cristo Resucitó De los muertos Para gloria Del Padre Así también Nosotros Andemos En vida Nueva Oiga Amado hermano Cuantos andan En vida Nueva Espero que si andamos En vida Nueva Hermanos Tenemos que hacer Un esfuerzo Por dejarla Vieja Tenemos que Esforzarlos Por dejar La vida Vieja Gloria Sea al Nombre Del Señor No me vaya Malinterpretar Que no Acostumbro Casi A llamarles Así A las mujeres Estamos Hablando De la Vida Porque Somos Sepultados Juntamente Con Cristo Gloria Sea Al nombre Del Señor Y Resucitados A través Del bautismo Para que Ya no Andemos En la Vida Vieja Sino Que Andemos En Novedad De Vida Nueva Oiga Amado Hermano Todos Los que Hemos Venido A los Pies De Cristo Tenemos Que Andar En Novedad De Vida Nueva Porque La misma Biblia Dice Que Las Cosas Viejas Ya Pasaron Y Que En el Cristiano Todas Todas Son Hechas Nuevas Pablo Escribiendo A la Iglesia Que Estaba En Roma Aproximadamente 64 O 67 Años Después Amado Hermano De la Ascensión De Jesucristo Al Cielo Gloria Sea Al Nombre Del Señor Y Es Que Era Necesario Amado Hermano Poder Escribir Estas Cartas Porque Déjeme Decirle Amado Hermano Que Los Designos Del Ser Humano Desde El Principio De La Creación Ha Sido Siempre De Continuo Al Mal O Llevar La Contraria Al Creador De Nosotros Gloria Sea Al Nombre Del Señor Porque La Carne Por Naturaleza Es Pecaminosa Porque Fuimos Engendrados En El Pecado Y El Gen Del Pecado Viene En Nuestra Naturaleza Y Bendito Sea Al Nombre Del Señor La Palabra Que Hemos Leído Dice Que En La Carne No Puede Agradar A Dios O Sea Que Lo Que Que Puedan Agradar A Dios Porque Dios Es Espíritu Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Los Que Adoran A Dios Deben De Adorarle En Espíritu Y En Verdad Esa 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 Somos Sepultados Juntamente Con Él Para Muerte Por El Bautismo A fin De Que Como Cristo Resucitó De Entre Los Muertos Para Gloria Del Padre Así Nosotros Andemos En Novedad De Vida Nueva Bendito Sea El Nombre Del Señor Es que En la Mente Humana Es Imposible Y a Través De La Ley También Fue Imposible Por Eso Dios Tuvo Que Enviar A Su Hijo En Semejanza De Carne Y De Pecado Para Deshacer Las Obras Del Pecado A Manera Que Ya No Obedezcamos Al Pecado Porque Si Cristo Venció Al Pecado Todos Los Que Hemos Nacido De Nuevo Tenemos Que Vencer Todo Pecado Que Quiera Venir A Cederlos Hacia Nosotros Porque Ya No Estamos Solos Andamos Viviendo En El Espíritu Si Es Que El Espíritu De Dios Mora En Nosotros Pero Si No Mora En Nosotros Automáticamente La Biblia Dice Que No Somos De Él Y eso Son Unas Verdades Iglesia Del Señor Amigo Que Los Escucha Que Nosotros No Podemos Negarla Ni Mucho Menos Acomodarla La Palabra Del Señor Es El Mapa Que A Nos Dirige Para Poder Tener Derecho A La Vida Eterna Y Llegar A La Patria Celestial Por Ende No Podemos Quitarle Ni Podemos Acomodarla Pablo Amado Hermano Fue Un Personaje Que Marcó La Diferencia En Su Trayectoria A Través Amado Hermano De Que Cuando Se Determinó A Servirle A Jesucristo Amado Hermano Automáticamente Toda La Vida Que Él Vivió Antes La Dejó Y Empezó A Vivir A Dar Fruto Amado Hermano De Que Verdaderamente Había Tenido Un Encuentro Con Jesucristo Esos Son Los Frutos Que Dios Está Demandando De Cada Uno De Nosotros Cuando Invocamos El Nombre del Señor Decía El Apóstol Pablo Segunda Característica La Encontramos En Efesios 2 Efesios 5 13 Y Dice Mirad Pues Con Diligencia Como Andéis No Como Necios Sino Como Sabios Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Oh Gloria Oh Gloria Sea El Nombre Del Señor Estamos Viviendo Iglesia Del Señor Tiempo Difíciles Tiempo Peligroso Que Si Nosotros No Aprovechamos Bien El Tiempo Cuando Venimos A la Casa Del Señor Amado Hermano Lastimosamente Estamos Desaprovechando El Tiempo Porque Aquí Donde Dios Nos Habla Aquí Es Donde Dios Nos Corrige Aquí Es Donde Dios Nos Enseña Cómo Debe De Andar La Iglesia En Estos Últimos Tiempo Porque Los Tiempo Que Estamos Viviendo Son Malos Yo No sé Si Usted Se Ha Dado Cuenta Yo No sé Si Usted Se Ha Detenido Y Ha Retrocedido Su Disco O Su Casete Y Se Ha Retrocedido 15 Años Mucho Le Puse Diez Años Atrás Y Le Pega Un Vistazo Al Mundo Y Medita Y Todos Tenemos Que Tiempo Los Que Estamos Viviendo Aún El Ser Humano Cuando No Ha Venido Reconociendo A Jesucristo Como Su Único Y Su 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 Salvador Tiene Esta Palabra No Es Que Los Tiempos Como Han Cambiado Si La Biblia Nos Dice Amado Hermano Que En Los Postreros Día El Amor De Muchos I En Friar La La Danza Iba Aumentar Y Todas Las Cosas Iban A Dar Como Que Al Revés Pero Cuando Eso Pasase Amado Hermano La Biblia Nos Enseña Que Nosotros Tenemos Que Levantar Nuestra Mirada A Lo Alto Porque Nuestra Redención Está Cerca Y De Esos Tiempos Son Los Peligrosos Que La Biblia Nos Dice Y Nos Enseña Amado Hermano Que Tenemos Que Estar Preparados No Que Hay Que Prepararlos Preparados Me Imagino Yo Pablo Parándose Enfrente De La Iglesia De Éfeso Y Les Decía Mirad Con Diligencia Como Andéis No Como Necios Sino Como Sabios Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Y La Gente Atónita Aprovechando El Tiempo Decía Estarás Loco Y Eso Lo Que A Mi Amado Hermano Me Motiva Y Me Impulsa A Tratar De Agradar Cada Día Al Señor Bendito Sea El Nombre Del Señor Porque Los Tiempos Que Estamos Viviendo Son Tiempos Peligrosos Porque La Venida Del Hijo De Dios Está Cerca Y Vendrá Sin Advertencia Que Cuando Digan Paz Y Seguridad Entonces Vendrá Destrucción Repentina Sobre Todo Aquel Rebelde Que No Quiere Aceptar O Recibir A Jesucristo Como Su Salvador Porque La Voluntad De Dios No Es Que El Ser Humano Vaya Parar La Voluntad De Dios Es Que Todos Vengamos Al Conocimiento De La Verdad Y Cuál Es La Verdad Cristo Es La Verdad Pero El Diablo Como Es Mentiroso Ha Tergiversado La Mente Del Ser Humano Amado Hermano Y No Quiere Que Reciba Jesucristo Porque Sabe Amado Hermano El Enemigo Sabe Bendito Sea El Nombre Del Señor El Lugar Precioso Que Cristo Nos está Ofreciendo Con Solo El Hecho De Aceptarlo Como Su Salvador Y El Mismo Sabe Que Está Destinado Para Vivir En El Infierno Por Una Eternidad Y Eso Es Lo Que Quiere Llevarse A Las Vidas También Pero Las Personas Literalmente Ahora Dicen Así Estoy Bien Y Así Me Gusta Y Así Quiero Y Nadie Me Hace Cambiar No Si Es Que A La Fuerza No Lo Vamos A Hacer Cambiar Es La Palabra Del Señor La Que Le Va De Redarguir Su Corazón Porque Dice La Biblia Que Hay Caminos Que Al Hombre Le Parecen Derecho Pero Su Fin Es Camino De Muerte O Gloria Sea Al Nombre Del Señor Y Esto No Es Para Los Hay Caminos Iglesia Hay Actitudes Pueblo Del Señor Que A Nosotros Nos Parece Que Están Bien Pero Son Erróneas Delante De La Presencia Del Señor Ahora Ahora Pues Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Pero Estos Pero Es Para Los Que Andan Conforme Al Espíritu Y No Conforme A La Carne Porque Los Designos De La Carne Son Enemistad Contra Dios Que Le Quede Claro Esta Noche Los Designos De La Carne Son Enemistad Contra Dios Y No Lo Dice El Hermano Lo Dice La Palabra Que Hemos Leído Que Todos Los Deseos De La Carne Todos Los Pensamientos De La Carne Son Enemistad Contra Dios Y Que Difícil Es Hermano Difícil Porque Lastimosamente Andamos En Este Duche Que De Carne El Espíritu Dijo Jesucristo A la Verdad Está Dispuesto Pero La Carne Es Débil La Carne Se O Miren Hermano El Espíritu Está Dispuesto Las 24 Horas Del Día A Servirle Atribuirle Alabanza Al Que Lo Creó Pero La Carne Las 24 Horas Del Día Quiere Todo Lo Contrario Del Espíritu Porque Porque No Se Puede Sujetar Porque No Se Puede Sujetar A La Ley De Dios Pero Los Que Hemos Nacido De Nuevo Amado Hermano Hemos Crucificado La Carne Y Dijo Pablo Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Y Lo Que Ahora Vivo Lo Vivo Para A Al Hijo De Dios Esas Son Las Palabras Hermano Que Nosotros Tenemos Que Atesorarlas En Nuestros Corazones Cuántas Enseñanzas Los Dejó El Apóstol Pablo Por Medio Del Espíritu Santo Inspirados En La Biblia En Cierta Ocasión Dijo Sé Pues Imitadores De Mí Como Yo Lo Soy De Cristo Esas Actitudes Esas Acciones Esos Consejos Son Los Que Nosotros Tenemos Que Tomarlo Amado Hermano Y Ponerlo Por Práctica No Solo Escucharlos Y Decir Bueno Aquí Entró Aquí Salió No Es De Irlo Practicando Día Con Día Porque Ninguno Que Se Enreda En Los Deleites De Este Mundo Puede Agradar A Dios Ninguno Amado Hermano Ningún Soldado Y Nosotros Somos Soldados Nosotros Somos Soldados Pero Ninguno Porque La ley Del Espíritu De Vida En Cristo Jesús Me Ha Librado De La Ley Del Pecado Y De La Muerte Porque Lo Que Era Imposible Por La Ley Tuvo La Molestia Dios De Enviar A Su Hijo En Semejanza De Carne Para Que Condenara El Pecado Para Que Ya No Viviéramos Nosotros En El Desenfreno De Nuestra Vida Que Andábamos Llevando Amado Hermano Para Que Ya No Le Dieramos Rienda Suelta A La Carne Gloria Sea El Nombre Del Señor Porque Ahora Ya No Vivimos Nosotros Ahora Hay Un Espíritu Que Nos Guía A Toda Verdad Y A Toda Justicia Y Por Gracia Nosotros Somos Salvos Aquí No Se Le Impone Carga A Nadie Aquí Dios Es El Que Pone La Regla Y La Regla De Dios Tenemos Que Hacer Un Es Fuerzo Por Cumplirla Si Es Que Queremos A Gradar A Dios Porque Aquí No Es De Agradar Al Hombre Aquí Es De Agradar A Dios Otra Característica De Vivir En El Espíritu Es De Estar Unidos Con Cristo Porque Separado De Él Nosotros No Podemos Hacer Nada Y El Estar Unido Con Cristo Significa Amado Hermano Negarse A Todos Los Deseos Carnales Y A Todos Los Deseos Pecaminosos De Esta Vida Y Vivir En Comunión Guardando Amado Hermano Nuestro Cuerpo Porque Nuestro Cuerpo Es Templo Y Morada Del Espíritu Santo De Dios Déjeme Decirle Es Una Sola Línea Es Una Sola Amado Hermano Hebra La Que Nosotros Estamos Siguiendo Y Esta Al Final Se Reduce En La Palabra Santidad Porque Todo Lo Que Nos Andegamos Es Por A Dios Y A Dios Lo Que Le Gusta Es La Santidad Así Si es Que Usted Si Ha Invocado El Nombre Del Señor Viva Una Vida Santa Si Quiere Entrar A La Patria Celestial Porque No Estamos Perdiendo El Tiempo En Este Lugar Estamos Aprovechando El Tiempo Tanta Palabra Hermano Que Dios Viene Liriando A Reducirlo En Santidad Porque Dijo Yo Soy El Pastor Y Las Ovejas Oyen Mi Voz Y Me Siguen Y Dicen Otra Palabra El Que Es De Dios Palabra De Dios Oye Y Termina Amado Hermano Refutándolo Y Dice Apártese De Iniquidad Todo Aquel Que Invoca El Nombre De Dios Apártese De Toda Malicia Apártese De Toda Maldad Si Es Que Quiere Llegar A La Patria Celestial Apartémos De Toda Maldad Porque En La Carne Es Imposible Hermano Hay Una Historia De Una Persona Que Se Casó Con Un Hombre Este Murió Sin Dejar Hijos Y Esta No Es Una Historia Pasajera Esto Está En La Biblia Vino El Hermano Y La Tomó Y Murió Sin Dejar Hijos Y La Tomó El Otro Y No Dejó Hijos La Tomaron Los Siete Hermanos Y Ninguno Dejó Hijos Con El Tiempo Murió La Señora Los Fariseos Seduceos Queriendo Atrapar A Jesucristo Le Llevaron Esta Historia Porque Ellos No Creen En La Resurrección No Creían No Creen Porque Existen Todavía Y Le Dijeron Maestro Pasó Esta Historia Esta Mujer Se Casó Con Los Siete Hermanos En La Resurrección Quien La Va A Tomar Como Mujer Puesto Que Los Siete La Tuvieron Jesucristo Le Dijo Erráis Ignoráis Las Escrituras Porque En La Resurrección No Se Casan Ni Se Dan En Casamiento En El Reino De Los Cielos Seremos Como Los Ángeles Sangre No Puede Entrar Al Reino De Los Cielos Es El Espíritu Renovado Es El Espíritu Cambiado El Que Va Entrar A La Presencia Del Señor Aquellos Pensaron Bueno Allá Va Haber Una Guerra En El Cielo En La Resurrección Porque Los Siete Tuvieron A Esta Mujer Estaban Conforme La Ley Hermano Por Eso Pablo Dice Que Lo Que Fue Imposible Para La Ley Entonces Dios Envió A Su Hijo En Semejanza De Carne Y De Pecado Para Deshacer Amado Hermano Todas Las Obras Del Pecado Con La Única Expectativa Que Ya No Andemos Nosotros Conforme Agradando A Los Demás Gentiles Sino Que Andemos En Una Vida Amado Hermano Delante Del Señor Amado Hermano Negándonos A Nosotros Mimos Corriendo Esta Carrera Amado Hermano Que Hemos Emprendido Porque Nuestro Redentor Viene Pronto Nuestro Redentor Viene Pronto Cristo Viene Pronto Y Si A Nosotros Nos Haya Amado Hermano Complaciendo A Esta Carne Lastimosamente No Vamos A Heredar El Reino De Los Cielos Estamos Jugando Jugando Hermano Esto Es Más Real De Lo Que Nosotros Nos Podemos Imaginar Entonces Para Una Segunda Característica Es La Unión Con Cristo La Unión Con Cristo Lo Dice Esa Palabra Hermano Lo Dice La Palabra Del Señor Que Para Que Seamos Verdaderamente Hijo De Dios Tenemos Que Estar Unidos Con Jesucristo Alabado Sea El Nombre Del Señor Dice Mire Efesios 5 30 Porque Somos Miembros De Su Cuerpo De Su Carne Y De Sus Huesos Porque Somos Miembros De Su Cuerpo De Su Carne Y De Sus Huesos Capítulo 15 Del Evangelio De Juan Hermano Nos Habla Más Claro Y Dice Yo Soy La Vid Verdadera Y Mi Padre Es El Labrador Y Vosotros Sois Los Pámpanos Pero Todo Pámpano Que No Lleva Fruto Amado Hermano Dios Se Encargará De Quitarlo Y El Que Lleva Fruto Dios Encargará De Limpiarlo Para Que Lleve Más Fruto Dios Se Encarga Dios Es El Que Hace El Trabajo Ya No Pelemos Solo Pongámoslo En Manos Del Señor Y El Señor Nos Exaltará Cuando Sea Tiempo Si Usted Se Dispone A Guardarse Si Yo Me Dispongo A Guardarme A Santificarme Se Encargará El Hermano No Se Encargará Dios En Limpiarme Para Que Yo De Más Fruto Para Que Yo Lleve Más Fruto Porque Hemos Sido Llamados A Llevar Fruto Bendito Sea El Nombre Del Señor Y No Frutos Agrio Y No Que Frutos Agradables De La Presencia Del Señor Amado Hermano Un Espíritu Contrito Y Humillado Llevará Frutos Delante De La Presencia Del Señor Y Todo Indica A La Amado Hermano Pueda Que Le Hablen De Mucho Pero Solo Hay Uno Sin Paz Y Sin Santidad Entonces Nadie Podrá Ver Al Señor Pueda Ser Que Diferente Predicador Le Mencione Amado Hermano Con Palabras Más Elocuentes Pero Si Está Parado Y Fundado En La Palabra Llegará A La Misma Palabra Y Es La Santidad Que Dios Demanda De Su Iglesia Y Es Lo Que A Muchos No Les Gusta Porque Muchos Le Llaman Anticuados Pero La Biblia Los Llamas Santos Pero Dios Los Dice Santos Pero Dios Los Dice Sé Santos Porque Yo Soy Santo Y Si Invocamos Amado Hermano Por Padre Aquel Ser Santo Como Nosotros No Debemos De Andar En Santa Y Piadosa Manera De Vivir Si Es Pablo Dice Ninguna Condenación Hay Y Es Muy Real Pero Para Los Que Andan Con Conforme Conforme Al Espíritu Esto No Es Para Los Carnales Porque En la Carne No Se Puede Agradar A Dios Es En El Espíritu Que Nosotros Vamos A A A Nuestro Dios Y Como Le Dije Del Principio El Espíritu No Es Gritar Aquí No Es El Que Brinca Más No Amado Hermano Aquí Es Obedecer Los Preceptos Y Los Mandatos De Nuestro Dios Eso Es Andar En El Espíritu Eso Es Caminar En El Espíritu Lo Que Pasa Que Lo Hemos Entendido De Diferente Manera Pero Amado Hermano Guardarse Para El Señor Cumplir La Ley Eso Es Andar En El Espíritu Porque Esos Son Los Que Van Al Cielo De Gloria de Que Que Sirviera Que Yo Le Predicara Que Yo Le Cantara Y Yo Brincara Y Fuera Un Degenerado Allá Fuera Donde El Hermano No Me Mira Entonces Me Estaría Engañando Yo Mismo Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Vendría A ser Como Un Metal Que Retiña Nada Más Pero Si Usted Atesora La Palabra Y Vive Conforme A La Palabra Del Señor Usted Andará En El Espíritu Todo El Tiempo Andará En El Espíritu Todo El Tiempo Andaremos En El Espíritu Porque Es Una Obligación Hermano Dice La Biblia Porque Lo Que Era Imposible Para La Ley Por Cuanto Era Débil Por La Carne Dios Enviando A Su Hijo En Semejanza De Carne De Pecado Y A Causa Del Pecado Condenó El Pecado En La Carne Como La Ley Era Imposible Que El Ser Humano La Cumpliese Porque Nadie La Cumplió Excepto Jesucristo Nos Dice La Biblia Que Ningún Ser Humano Pudo Cumplir Las Leyes Entonces Dios Amado Hermano Desde Antemano Había Visto Que La Rebeldía Del Ser Humano Era Todo El Tiempo Llevarle La Contraria A Dios Y Si No Vámoslos Al Registro De La Palabra No Es Construir Un Arca Porque Voy A Destruir A Todos Nadie Le Creyó Más Se Desenfrenaron Sodoma Y Gomorra Le Dijeron A Lot Sal Tienes Aquí Alguien Más Sácalos Porque Esta Suidad Va A Ser Consumida Nadie Le Creyó Los Consumió Nínive Va A Ser Destruida Dentro De Cuarenta Cuarenta Días Todos Le Creyeron Y No La Destruyó Se Da Cuenta Porque Dios Se Complace En La Gente Que Le Cree Dios Amado Hermano Tiene Misericordia En Aquellos Corazones Que Verdaderamente Le Creen Y Se Niegan A Vivir Conforme A Los Decidios Y A Los Deseos De La Carne Porque Con La Carne Es Imposible Agradar A Dios Entonces Dios Envió A Su Hijo En Semejanza De Carne De Pecado Para Condenar Y Deshacer El Pecado Y Dijo Jesucristo En El Evangelio De Juan Capítulo 3 Versículo 14 Y 15 Y Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Haciéndoles Memoria Lo Que Había Pasado Años Y Años Atrás Era un Simbolismo Del Plan Perfecto Redentor Que Tenía Dios Y Así Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Le Dijo Jesucristo Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Sea Levantado Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Gloria Sea El Nombre Del Señor Ese Es El Plan Perfecto De Nuestro Dios Dios No Quiere Amigo Que Usted Se Pierda Dios Quiere Que Usted Tenga Vida Eterna Y Para Tener Vida Eterna Solamente Tiene Que Confesar Y Recibir A Jesucristo Como Su Salvador Ejemplos Hermanos De Estas Serpientes Ardientes Que Salieron En El Desierto No Salieron Dios Las Mandó Porque Por La Misma Rebeldía Del Ser Humano Y Al Que Mordía Se Moría Y Murieron Muchísimos Pero Dios Le Dijo Moisés Hazte Una Serpiente De Bronce Repulgente Y Ponla En Un Hasta Al Que Lo Muerda Y La Mire No Va A Morir Al Que Recibe A Cristo No Va A Morir Y Si Muere En Esta Carne Después Amado Hermano Resucitará En Un Cuerpo Glorificado Y Es La Garantía Que A Mi Amado Hermano Me Impunde Aliento Para Seguir Hacia Adelante Si Muero En Esta Carne Un Día Voy A Escuchar El Sonido De La Trompeta Y Me Voy A Levantar Con Gran Poder Y Gloria Y Seremos Exaltados Por El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Levantó La Serpiente Moisés En El Desierto Y Se Sola Mortandado Porque En La Aflicción Allí Si Tiramos El Grito Al Cielo Tiene Que Socar Los El Señor Hermanos Las Tuercas Como Decimos Para Poder Verdaderamente Levantar Nuestra Voz Al Cielo Y Poder Vivir Agradando Al Señor Todos Estaban Muriendo Pero Dijo Moisés El Que Mira Esta No Va A Morir Y Así Se Cumplió Porque Dios Lo Había Dicho Entonces Dios Dijo Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Sea Levantado Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Sino Que Tenga Vida Eterna Y El 16 17 Dice Porque No Envió Dios Al Mundo A Su Hijo A Condenar Al Mundo Sino Que A Salvar Al Mundo Pero El Que Cree Será Salvo El Que Rehusa Creer Ya Ha Sido Condenado Mire La Dimensión De Dios Ya Lo Ve Condenado Pues De Hecho Todos Estábamos Condenados Y Ahora Literalmente Estamos Aquí Pero Dios Lo Ve En Lugares Celestiales Aquí Podemos Valer Menos Que Nada Para La Sociedad Porque Porque No Andamos Conforme En La Carne Porque No Andamos Agradando Amado Hermano Al Mundo Porque No Andamos Agradando A Los Deseos Pecaminosos Nosotros Andamos Agradando Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Que Lo Llamen Anticuado Pero Yo Voy A Seguir Luchando Y Tratando De Agradar A Mi Redentor Así Es Que No Se Preocupe No Se Preocupe Hermana Porque Le Digan Falduda No Se Preocupe Porque Le Digan Cara Lavada Que Así Es Lo Que Le Dicen No Se Preocupe Usted Ha Sido Llamada Para A A Dios No Para A A Al Mundo Usted Ha Sido Llamada Para A Rey De Reyes No Para A A Al Mundo O Al Mimo Diablo Nosotros Vamos A A A Dios Vamos A A A A A Dios A Toda Costa Porque Hemos Entendido Y Hemos Creído Amado Hermano Que Este Que Murió Va A Volver Por Nosotros Y No Es Un Mito Esto Es La Palabra Del Señor Así Es Que He Aquí Yo Vengo Pronto Retén Lo Que Tiene Apocalipsis 3 Para Que Ninguno Tome Tu Corona Y Aquí Yo Vengo Pronto Retenga Lo Que Tiene Que Tiene Usted Pues Tiene La Salvación Tiene El Sello Del Espíritu Santo Por Tanto Dice No Contristeis Al Espíritu Santo Que Mora En Nosotros No Hay Que Contristarlo Como Lo Vamos A Contristar Dándole Rienda Suelta A Los Deseos De La Carne Dándole El Antojo A Porque Como Le Digo La Carne Solo Quiere Cosas De La Carne Porque Este Es Polvo Pero El Espíritu Quiere Cosas Del Espíritu Una Bendición Nueva Voy A Pelear Mañana La Pelea Y Lo Logra El Siguiente Dia Pelea Otra Bendición La Pelea Y La Logra Oh Gloria Pero Si Se Queda Apapachando La Almohada No Va A Obtener La Bendición No Solo Se Va A Dar Cuenta Mira Que Bonito Estuvo El Culto Lo Que Me Perdí Lo Que Me Perdí Agradando La Carne Estaba Agradando Los Designos Y Los Deseos De La Carne Así Es Que Aunque Venga Cansado Aunque Venga Tardecito Véngase Amado Hermano Porque Estamos Queriendo Y Tratando De Agradar Aquel Que Nos Salvo Y Nos Perdonó Porque No Envió Dios A Su Hijo Al Mundo A Condenar Al Mundo Sino Que Lo Envió Para Que El Mundo Fuese Salvo El Que En El Cree No Es Condenado Pero El Que Rehusa Creer En El Ya Ha Sido Condenado La Palabra De Dios Es Clara Y El Deseo De Dios Es De Que Todos Procedamos A Un Arrepentimiento Y Ya No Vivamos Conforme A Los Deseos De Este Mundo Porque Dice El 4 Para Para Que La Justicia De La Ley Se Cumpliese En Nosotros Que No Andamos Conforme A La Carne Sino Conforme Al Espíritu Dice Dice Lucas Dice Lucas Dirá usted No No Juzgueis No Seréis Juzgado No Condeneis Y No Seréis Condenados Perdonados Y Seréis Perdonados Tanta Falta De Perdón Pero Ya Hubo Sanidad No Sé Si Se Acuerda La Semana Pasada Hubo Sanidad En Nuestros Corazones El Día Viernes Hubo Sanidad En Nuestra Vida En Lo Personal Hubo Sanidad Hermano Porque Aunque Usted Lo Vea Aquí Constantemente También Nosotros Amado Hermano Somos Necesitados Y Cometemos Errores Entonces Hubo Sanidad En Nuestros Corazones El Día Viernes El Día Sábado Hubo Preparación Para Ser Valiente Esforzado Bendito Sea El Nombre Del Señor Y Fieles A Dios Porque Dios Lo Cosa Hermano Dios Demanda Fidelidad Y Si Nosotros Somos Fieles Entonces Vamos A Vivir En Santidad Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Si Nosotros Somos Fieles Vamos A Estar A Dio Dio Y No A No A Los Deseos De La Carne Porque Hemos Sido Libertados A Una Libertad Espiritual Dice La Biblia Porque El Señor Capítulo Versículo 3 Capítulo 3 Versículo 17 De Segunda De Corintios Dice Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Oiga Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Libertad Para Que Para Glorificar A Dios Libertad Para Decirle Gracias Señor Libertad Para Decirle Aquí Estoy Santifícame En Tu Verdad Porque Tu Palabra Es Verdad Gloria Sea Sea Al Nombre Del Señor Y Dice Pablo Pero Esta Libertad No La Uses Como Pretexto O Como Libertinaje Es Es Libertad Espiritual Que Dios Nos Ha Dado Gloria Sea Al Nombre Del Señor Pero La Hemos Confundido Agarramos La Libertad Literal Y Vivimos Complaciendo Los Designios De La Mente Y De Nuestra Carne Y De La Libertad Espiritual Es La Comunión Que Tenemos Que Tener Con Jesucristo Todos Los Días De Nuestra Vida En Esta Tierra Si Queremos Llegar A La Patria Celestial Jesucristo Amado Hermano Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Amado Hermano Si De La Inmundicia Nos Escogió Dios Dice Lucas 10 21 Para Que Tenga Más o Menos Una Idea De Donde Nos Escogió Dios Y Dice En Aquella Misma Hora Jesús Se Regocijó En El Espíritu Y Dijo Te Alabo Oh Padre Señor Del Cielo Y De La Tierra Porque Escondiste Estas Cosas De Los Sabios Y Entendidos Y Las Revel Y Las Has Revelado A Los Niños Si Padre Porque Así Te Agradó Dios No No Está Llamando Dios No Hace Excepción De Personas Hermano Que Porque Este Más Grandote Pues A Este Lo Voy A Amar Que Porque Este Habla Mejor Hay Gente Hermano Que Que Siente Oprimida Porque No Yo No Puedo Hablar Claro Que Puede Hablar Si Tiene Boca Es Porque Puede Hablar Bendito Sea El Nombre Del Señor Pero Hay Gente Que Todavía Está Viviendo En Esa Opresión No Es Que No Tengo Palabra Claro Si La Misma Palabra Nosotros Tenemos Que Aprender El Vocabulario De Cristo Y Ahí Está La Palabra Del Señor Empapese En La Palabra Y Se Dará Cuenta Si No Tiene Palabra Mire Que Hasta Rima La Cosa Si Dijo En Aquella Misma Hora Se Regocijó En El Espíritu Dijo Te Alabo Padre Creador De Los Cielos Y De La Tierra Porque Escondiste Estas Cosas De Los Sabios Y Los Entendidos Y La Ha Revelado A Los Niños Si Padre Porque Así Te A Dios Le A Dios Dios Le A Dios Le Plaseo Es Por La Misericordia De Dios Que Usted Está En Este Lugar Porque Dios Quiere Llevarlo Al Cielo De Gloria Dios Quiere Transformar Su Vida Dios Quiere Cambiar Nuestra Vida Y Cómo La Vamos A Cambiar A Través De La Palabra Del Señor Viviendo En El Espíritu Viviendo En El Espíritu Cumpliendo Los Preceptos Y Los Mandatos De Nuestro Dios Y Viviremos Una Vida Victoriosa Y Aquí Yo Vengo Pronto Retén Lo Que Tiene Para Que Ninguno Tome Tu Corona Gloria Sea 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 Nombre Del Señor Dice El 6 Para Cerrar Porque El Ocuparse De La Carne Es Muerte Pero El Ocuparse Del Espíritu Es Vida Y Paz Póngase De Pí En Esta Noche El Ocuparse De La Carne Es Muerte Pero El Ocuparse Del Espíritu En Vida Y Paz Para Eso Envió Dios A Su Hijo Al Mundo Para Que El Mundo Fue Salvo No Envió A Condenar Al Mundo Démosle Gracias Al Señor Padre Gracias Por Tu Palabra Tu Consejo Señor En Esta Hermosa Hora Padre De La Gloria Te Alabo Padre Te Alabo Hijo Y Te Alabo Espíritu Santo De Dios Reciba Señor La Gloria La Honra Y La Alabanza Y La Adoración En Esta Hermosa Hora Yo voy A Hacer Un Llamado Si Alguien Quiere Sé Que Hay Amigos En Este Lugar Si Le Gustaría Recibir A Jesucristo Como Su Salvador Y Salir De Esta Puerta Esta Noche En Novedal De Vida Nueva Es La Oportunidad De La Cual Dios Ha Dado En Estervosa Ahora Dice La Biblia Que El Que Viene A Mi Él No Lo Echa Fuera Dios 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 Con Los Brazos Extendidos Esperándolo Amigo Amiga Cámbiale Rumbo A Su Vida Cuánto Tiempo Tiene No Sé De Estar Queriendo Tratando De Llenar Ese Vacío Que Tiene En Su Corazón Pero Es Imposible Que Lo Pueda Llenar Y Saciar Fuera De Jesucristo Solamente Jesucristo Puede Llenar Ese Vacío Ha Llorado Ha Luchado Y Ha Hecho Hasta Lo Que Está Imposible Fuera De Su Alcance Por Tratar De Ser Feliz Y No Ha Sido Feliz Es Porque Cristo Es La Felicidad Es Porque El Único Que Trae Paz Consuelo Y Refrigerio En Nuestra Vida Se Llama Jesús De Nazaret La Invitación Es Para Toda La Iglesia Pero En Principal Para El Amigo No Le Gustaría Recibir Al Señor Como Su Salvador En Esta Hermosa Hora Nosotros No Podemos Hacer Nada Solamente Podemos Orar Para Que Dios Sea El Que La Fortalezca La Oportunidad Es Ahora Tiempo Difíciles Estamos Viviendo Y Dios Es Muy Claro En La Carne No Se Puede Agradar A Dios Solamente Un Corazón Contrito Y Humillado Dios No Lo Desprecia La Invitación Es Para Todo Aquel Que Quiere Recobrar Fuerza El Que No Ha Dado El Paso De Recibir A Jesucristo Es La Oportunidad El Que Se Siente Debilitado Y Dice Yo No Sé Cómo Hacer En La No Che Dios Puede Renovar Su Fuerza El Altar Está Abierto Al Divino Jesús Hallará Venga Él Venga Él Aquí Lo Espera Su Buen Salvador Aquí Lo Espera Su Buen Salvador Jesús De Nazaret De Su Nombre La Oportunidad Es Ahora Hemos Salido Con El Compromiso De Presentarle Lo Que Dios Demanda En Su Palabra Así Es Que La Invitación Es Para Que Nos Siga Visitando Y Dios Se Encargará De Hacer La Obra En Su Vida Así Es Amado Hermano Dios Me Le Bendiga Dios Me Le Guarde Vamos A Dejar Al Pastor Con Amado 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 glorioso eres tu maestro, gracias Señor amado, hay poder en el nombre de Jesús. Amén mis hermanos, cuánto Dios nos ha hablado, aleluya, bendito Dios, Dios ha hablado por su palabra, amén, gloria al Señor, tome asiento un momentito, ya nos vamos a despedir amado hermano, dándole a Dios siempre la gloria y la honra porque Él es nuestro Dios hacedor de maravilla, bendito Dios y por eso estamos aquí amados hermanos, porque un día caminábamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, pero llegó Cristo a nuestros corazones y nos salvó, bendito Dios y por eso estamos adorando y alabando su nombre, amén, gloria al Señor, anuncio amado hermano, mañana es día domingo y estamos aquí en este lugar adorando el nombre del Señor y damos inicio a las dos de la tarde, amén, gloria al Señor. Los despedimos ahí de las redes sociales con la invitación también para ellos el día de mañana a escuchar la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, mientras Jesucristo no ha venido, continuamos. Gracias.